¡Ey! ¡What up, gente! ¿Cómo están? Finalmente está aquí la prometidísima serie de Subnautica finalmente está aquí Es que quería esperarme a tener una buena capturadora de video para poder traerles esta serie No en vivo, porque no es en vivo, o sea, si es gameplay en vivo, pero a la vez no está grabado en vivo para directo Ya me entenderán, ya me entenderán a lo que voy Es de que esta serie ya finalmente está aquí Ya finalmente van a verme sufrir viendo pececitos gigantes tratando de comerme vivo Ay, lo malo es de que no tiene subtítulos, pero lo bueno es de que no me importa porque la historia no nos importa La historia no nos importa Es bien fácil de entender de que vamos a valer madres, nos estamos hundiendo y tenemos que sobrevivir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira, ahí está, ahí está nuestra navecita Ya valió madre nuestra navecita Chingó su madre nuestra navecita Y mira, nosotros sobrevivimos cayendo directamente al abismo No Es que, es que esto no da miedo Esta, esta es la parte bonita Así como se ve Así como se ve Pichichingazo que me metí Ahora necesitamos apagar el follito antes de matarnos Y ahora activé el modo supervivencia por... Ay, chingada madre Ay, chingada madre O sea, ni hemos empezado y ya ando sufriendo Ya ando sufriendo porque no sé si lo saben Para aquellos que están viendo esto por primera vez y no han visto los directos Vean los directos, por favor Nosotros en Cudiante hemos jugado muchísimo Subnautica Pero neta, neta, muchísimo Y la mera verdad, Subnautica está muy padre Está muy entretenido Pero es una mierda a la vez Es una mierda a la vez A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Esto lo tenemos que reparar Pero no me acuerdo que necesitamos Tenemos aquí un contenedor Creo que está vacío No, no es cierto Tenemos aquí agüita Tenemos bengalas Y tenemos bloque de nutrientes O sea, vamos a necesitar aquí Consumir alguna que otra cosita de agua y así Lo bueno es que tenemos esto que es infinito Del kit médico Lo malo es que vamos a tener que bajar Para encontrar recursos Y usar el fabricador No tenemos nada para el fabricador Es que a lo mejor suelo ridículo Al estar tan nervioso Al tartamunear tanto Pero es que esta no es mi primera vez en Subnautica Esta no es mi primera vez Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ya pronto veremos las consecuencias De jugar esta madre, güey Yo no sé por qué estamos jugando esto O sea, habiendo tantas cosas Que podríamos jugar, güey Porque escogí un Subnautica Así suena chiste, güey Suena chiste Pero de verdad sufro Yo de verdad sufro con esto O sea, el Subnautica es tan 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 hermoso Mira qué bonito es Mira qué bonito, güey Mira la vida submarina Mira el pececito El pecito que nos podemos robar Para comernos lo más alto rato Ven, ven, me culo No, no, es el oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno, cabrón Se me olvidó que no tenemos oxígeno Bueno, no tanto Al principio de la partida Así que tendremos que irnos con cuidado Y mira el pececito, güey Está bien bonito Creo que lo podemos arrojar Vámonos Para que viva feliz, güey No hay que privar a la vida marina Pues de su vida, güey De su libertad A ver Vamos a agarrar materiales Esto es como Minecraft bajo el agua Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya, por qué Rascali es tan chillón, güey Por qué Rascali es tan chillón Por qué se la pasa quejándose No hemos ni empezado No hemos ni topado un pinche peligro Y anda de chillón Porque ya sé los peligros que hay aquí, güey Por eso Por eso Ya sé perfectamente los peligros que hay aquí Y no son bonitos Estos peces bonitos Estos peces bonitos son buena onda, güey Son muy buena onda Literal aterrizamos en el arrecife de coral Tipo buscando anemo Estas anémonas podrían tener peces payaso Bueno, no, porque es un planeta alienígena Pero está bonito, güey O sea, está bonito Aquí hay cosas bonitas Pero tan pronto Tan pronto empecemos a alejarnos De esta capsulita bonita Vamos a encontrar Peces que parecen sacados del infierno Este es otro lado de Rascali Que a lo mejor muchos no han visto Porque no todos se pasan a los directos Pero Otro lado de Rascali muy común Es el Rascali chillón Que se la pasa sufriendo en los directos Con juegos de terror Porque yo Yo soporto todas las películas de terror, güey A mí no me pasa nada Con las películas de terror Yo he visto todas las películas de terror Que usted pueda imaginar No me asustan ¿Por qué? Porque sé que son películas Pero aquí Aquí soy yo el que está jugando Y aquí aunque ¡Ay, no mames! ¡Ay! ¡No mames esto, mamá! Esas cosas son las que pasan ¡Esas cosas son las que pasan! ¡Chingada madre! Mira, tenemos ballenitas Estas son ballenitas Chiquitas Que no te hacen nada, güey Son inofensivas Lo máximo que hacen Es tirarse pedos Pero mira Así como las ves de feas Así como las ves de feas Son bonitas, güey No te hacen nada ¿Ves? ¿Ves? Que no me va a hacer nada, chiquita Eso Es como un manatí peludo Bueno, nada más que en vez de peludo Está feo Pero así como están Estos manatís bonitos Más al bajo Mientras más desciendas Más monstruos hay Mira, qué pedorros son, güey Eso sí te matan sus pedos Tus pedos sí se pueden matar ¡Ay, no mames! ¡Ay, hay un pinche! Ese tiburón Ese es un tiburón, güey Yo no tengo cuchillo Eso es lo que te digo, güey O sea, tan pronto nos empecemos a acercar Bueno, alejar de nuestra capsulita Vamos a encontrar Vamos a encontrar más monstruos Esta madre está encima otra vez ¡Todo, güey! ¡Chingas a tu madre! ¡No puede ser! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me tocan estas cosas a mí? Lo malo es que empieza a anochecer Y el océano Si de por sí de día es tenebroso Imagínate de noche O sea, tú no lo ves tenebroso Tú puedes decir ¡Mía! Un pececito con un ojo Es bonito O una ballenita Una ballenita pedorra, güey Es que sí es ballenita pedorra, güey Pobrecitas Pero, pero Tú, tú, tú Mientras más bajes aquí Vas a encontrar cosas más horribles, güey De verdad Yo no sé cómo puede alguien ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a agarrar estas algas y nos vamos Estas son las que dan silicona, me parece Vamos a agarrar bastantes Vamos a agarrar bastantes ¡Agarra bastantes! ¡Poche tu madre! Ya me puedo agarrar más, parece No mames, ahí hay un tiburón ¡No me mueras! ¡No te mueras, pendejo! ¡No te mueras! Si llegas a la superficie, baboso ¡Donde te mueras, pendejo! ¡Donde te mueras! ¡Estamos a nada de la superficie! ¡Estamos a nada de la superficie! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Necesito un taque de oxígeno más grande Pero para el taque de oxígeno Necesitamos primero el soplete Y así ir construyendo cositas Tío, esto es como Minecraft Pero vas progresando Vas progresando a poco Y también necesito llenar mi barra de comida Porque aquí hay barra de comida Eso no lo tenemos en directo, güey En directo fui inteligente Al no preocuparme por la comida Pero aquí sí voy a necesitar comer algo, al parecer Come algo Come algo, cabrón Órale Come Cómete, cómete algo ¿Cómo abramos el inventario aquí? Ahí está Consumir Bien Ahora sí Y vamos a echarnos una botellita de agua Al rato fabricamos más No hay pedo Al rato fabricamos más O creo que me debería guardar el agua, güey Porque mientras más Sí Debería Debería, debería esperar Debería esperar Debería esperar Para consumir el agua Porque si no Me voy a chingar A ver, vamos a ver Recursos, materiales básicos Creo que puedo No mames Lubricante ¿Para qué quiero lubricante? Se usan De aplicaciones industriales Pues por ahí El único lugar Donde yo sé Que se puede ocupar No es muy industrial Que digamos, eh Pero no vamos a hablar De esas cosas aquí Porque de por sí YouTube se pone De sus moños, güey Si empiezo a hablar De lubricante Y otras cosas Me van a empezar a banear Y no queremos eso Creo que de hecho Ni se puede dormir aquí Pero Pero no importa Ya me empecé a poner De nervios, güey Es que no se ve nada, güey No se ve nada Es que mira esto, güey O sea, se ve bonito Pero a la vez Se ve tan tenebroso Ay, Dios mío Cobre Venga Cómo consigo Cómo consigo Lo demás, güey Cómo consigo el azufre No me acuerdo Cómo conseguir el azufre Puta madre Creo que es con el hongo, ¿no? Ay, cabrón Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ciego, 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 ciego Ciego Estoy aquí Luego, luego, güey No te pongas a chiar De que te ahogas, güey Nada más es subir para acá Piche exagerado, o sea Ay, este man Ey, te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascali Mira qué fácil, güey Estamos rusheando Estamos rusheando Ah, puta Creo que podía crearme un escáner primero Bueno, no importa Ya tenemos esto Ay, ya tenemos esto A ver A ver, a ver, a ver Sí, necesitamos un escáner Pero ¿Sabes qué? Me lo voy a hacer de una vez ¿Si puedo crearme otra batería? No Ay, no puedo crearme otra batería Ay, Dios mío Mira los pececitos ahí volando Bueno, no volando Nadando Ay, 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 ay Venga Ah, de hecho Creo que me debería llevar las bengalas Porque sirven para avientar A ciertos monstruos Me parece Me parece que para eso sirven Las pinches Las pinches bengalas Ay, ay, ay Venga Pícale Cobre A huevo Más cobre Quiero más cobre Quiero más cobre Más cobre Me gusta el cobre ¿Y dónde consigo el azufre? A ver Creo que era picando Algunas de estas No No, no es cierto Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No te mueras, pendejo No te mueras No te mueras Por favor Es que no aguanta nada De aire este man Este man no aguanta nada De aire A ver También me debería hacer Una vejilla de aire Que es una cosa bien chingona Ahorita que me Que me acuerde Cómo querérmela Se las enseño De verdad Es muy, muy padre Esa madre Porque aparte De que te da aire Te puedes escapar rápido Si te estás en un problema A ver Si se llama Sufre de cuevas Yo creo que está en cuevas Y como aquí Una cueva Pues por aquí Lo podemos conseguir ¿No? Ahora sí Vamos a hacernos La batería Se me va el pero Se me va el pero No sé ¿Dónde quedan Estas madres? Ahí está Ahí está Y vamos a hacer El escáner ¿Para qué serviría El escáner? Te preguntarás Pues para hacer Más cosas Con esta madre Puedo hacer Muchísimas cosas A ver Ay Dios mío Ahora sí Vamos a buscar El azufre No me acuerdo Cómo se consigue Pero si dice En cuevas Pues me voy a meter En cuevas Y ya ¡Hijo de tu Concha madre! Ay cabrón Qué cabrones Mira aquí Tenemos titanio Hongos Hongos no necesito ¿Cómo se hace El azufre O sea El azufre de cueva Necesita Necesita entrar A una cueva Ay cabrón 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 Te tengo un pinche cuchillo Cucha madre Tal vez se consigue así ¿No? Ay Dios mío Creo que mejor Me voy de aquí ¿Por dónde me salgo? Mira un huevito Los huevitos A ver Vámonos para arriba Porque si no Me voy a morir Aquí adentro Coño Agárralo Agárralo Me sirve Ay Dios mío ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cápsula? ¿Dónde está mi cápsula? Me pongo nervioso Me pongo nervioso Auto escaneo Aquí me va a decir El escaneo Que estoy muerto Jejejeje A huevos Sigo vivo voy No tengo ningún pedo Signos vitales normales No hay ningún problema Conmigo todavía Ay Dios mío A ver Kit Kit médico Kit médico ¿Dónde está el kit médico? Acá está Ahí está Oye ¿Qué cabrón? Ah Lo tengo que usar Es cierto Con razón No sirvía Desde ya Es que ¿Qué es esta madre? Fabricador Equipo médico Ahora sí Vamos a tomar agüita Creo que ya tenía La batalla equipada Bien Ahora sí Y vamos a guardar aquí El huevo de la criatura Que ahorita No me sirve de nada Pero más adelante Me va a servir para algo Van a ver que sí No sirve para nada Pero me gusta Conexionarlo A ver Tanque de cielo Estándar Tubos Uy ¿Qué me debería llevar? Azufre de cueva Es que ¿Cómo se consigue El azufre de cueva? No lo entiendo Porque ya fui Y no No me aparecía No se puede fabricar El azufre de cueva Al parecer Mira ya Creo que ya exploramos Esta cueva ¿No? Sí Agüevo Ya exploramos Porque ya exploraron Estos manes Agüevo plomo El plomo No sé para qué Me sirve ahorita Me acuerdo que me sirve Para hacer construcciones Más adelante Pero Pero ahorita Siendo sincero No me acuerdo Para qué me podría servir Y no me acuerdo Cómo tener Azufre Eso sí Ay hijo de tu puta madre No seas mamón 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 Ay cabrón Mira hasta hice una captura De pantalla Con la PDA Ay 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 Ah Es de aquí De donde saque el azufre Ah cabrón No mames No entonces Es bien difícil Conseguir azufre No mames Ya tengo azufre No me puedo morir We No me puedo morir Con chito madre No me puedo morir No voy a morir Como en el descenso Agüevo 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 Ay Bien Con uno de azufre Creo que era suficiente Para hacer el pinche soplete Ay 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 Venga Venga Soldador Bien Ya tenemos el soldador Ahora si con esto Ya podemos Repar aquí Bien Mira que bonito La animación de la manguera Y todo Y ahora si ya está iluminado Todo mira Y además Que chingón No se para que sirva esto La verdad No me acuerdo Pero para algo Era reparar También la radio La podemos reparar Para poder escuchar música De los Beatles Agüevo 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 El Beatles Estaría orgulloso de mi Yo creo que Ya vamos a dejar Este capítulo por aquí El primer capítulo De Subnautica Donde apenas Apenas regresamos Hijo de tu madre Neta Estoy super nervioso Cabrón Estoy super nervioso Pero Aún falta mucho por hacer De verdad Aún falta muchísimo por hacer No vamos ni a la mitad No vamos ni a la mitad O sea no vamos ni al principio De la mitad Falta muchas cosas Es más creo que ni hemos acabado El tutorial Pero no me importa Lo vamos a dejar por aquí Porque estoy muy asustado Y voy a tener que prepararme Mentalmente para lo que se viene Porque se vienen cosas Muy feas Ahí en el océano inmenso Mira la luna Neta Neta si alguien sabe De Subnautica Que me explique Como conseguir todo Porque no voy a poder Yo solito No voy a poder Yo solito En fin Espero les haya gustado Este video Ahí dejen su like Para la segunda parte Porque pronto vendrá La segunda parte Sin más Yo soy Raskal Y nos vamos a la próxima Ya Ya Vámonos a dormir Ya Ya Amén Vámonos a dormir